bueno pues ya estamos vamos ya con la cuarta sesión que seguiremos trabajando lo que iniciamos en la tercera de la formulación del proyecto estamos ya trabajando en el formulario de un financiador y presentando lo que tiene que ser nuestro proyecto entonces el contenido de la sesión de hoy iniciaremos con iniciaremos como siempre con el cidad de las tareas de la última sesión y luego vamos a trabajar dos campos habituales en casi todos los formularios de financiación que sería lo que es la justificación de la necesidad contexto, pertinencia se puede llamar de diferentes maneras pero siempre es explicar el punto de partida, la situación que queremos revertir, el problema la necesidad como queramos llamarlo luego veremos también el tema del cuadro de actividades y luego en ese bloque 4 que es el más largo del día de hoy donde hablo de los campos sobre cómo lo haremos ahí veremos ciertos campos que suelen ser habituales pero que no se dan siempre suelen ser unas veces sí otras veces no un campo pues innovación metodología ODS seguimiento bueno un poco esos campos que tienen que ver más con las con el cómo se va a ejecutar el proyecto y que a veces nos traslada un poco la prioridad del financiador bueno pues un poco también cómo responder esos campos y luego al final nada dos diapositivas cuando nos da la opción el financiador de que usamos un documento propio nuestro sobre el proyecto pues algunas pistas para recomendar cómo tendría que ser ese documento ese documento si lo tenemos hecho ya está hecho pero si tenemos que hacer de nuevo pues una serie de pistas sobre cómo abordarlo vale en el bloque del feedback hoy de las tareas voy a hablar yo menos y quiero que vosotras habléis más porque sobre todo de la parte de los objetivos que es me interesa especialmente la parte de objetivos específicos porque como ya os decía en la sesión anterior es una parte que a veces flojea y que a veces entre el objetivo general y las actividades que el punto de conexión serían los objetivos específicos a veces se ve que los proyectos quedan un poco un poco flojes un poco cojos entonces veréis que en el feedback vamos a dedicar más tiempo a los objetivos que al perfil del beneficiario o a la hora de descripción que lo pasaremos más rápido y entonces aquí en la parte en la parte de objetivos aunque yo aquí tengo mis notas que ahora os iré compartiendo pero sí que me gustaría es que vosotras mismas viéseis y opinaseis sobre lo que han compartido el resto de grupos todos todos no estáis pero bueno cogido cuatro cuatro ejemplos creo que hay un poco que que vieseis cosas que os parecen que está bien que no entendéis cosas que vosotras mejoraríais o que cambiaríais porque también es muy importante el que hay cuando vosotras vayáis a revisar las formulaciones antes de presentarlas en ese momento final adoptéis un poco el rol de la persona que va a evaluar y el acostumbreros a tener ese rol más crítico más de cómo lo entenderá el evaluador es importante entonces para que vayáis un poco ejerciando ese rol venga ¿quién se anima? sobre este siempre va a estar el mismo esquema el objetivo general es el primer párrafo el que va sin las sin las viñetas sin los bullets y luego los bullets los puntitos son los objetivos específicos entonces venga ¿quién se anima? a decir uy pues este objetivo general o este específico lo cambiaría no lo entiendo venga aquí rompe el fuego pero no es igual ¿Qué cambiaríais? ¿Qué retocarías? ¿Qué no entendéis de los objetivos? A ver, yo no sé, no sé si, a ver, lo que veo, no sé si me voy a expresar bien, pero entiendo que el que no tiene puntitos es el general, ¿no? Eso sí, primero es el general. Como que no engloba, en general, que no engloba los específicos, que es un específico más. Sí, como que igual en general lo desreglaría un poquito más completo para luego los específicos estar como más delimitados. Vale, yo hablo al final, ¿vale? Porque luego te digo un poco cómo lo veo. Venga, más ideas vuestras y luego yo iré cerrando con lo que no hayáis dicho. Venga, adelante. Hola. A mí me faltaría cuantificarlo. Que no veo en ningún sitio en qué medida se va a mejorar. Vale, sí, entendido. Luego lo comento porque también salió en la sesión de ayer si había que cuantificar o no y así aprovecho que lo has mencionado y luego lo comento. Venga, ¿más cosas? Yo lo veo también poco más o menos, como ha dicho la compañera. Porque mejorar la actividad física, pero a lo mejor habría que concretar un poquitín más cómo lo vas a mejorar, la actividad física. Vale, los cómics. Sí, yo creo que ahí quedan como muy en el aire. Yo creo que falta un poquito concretar. Porque potencia la creatividad, la imaginación, pero exactamente yo creo que falta... Yo creo que para mí está bien, pero es concretar. Vale. Vale, voy... Sí, sí, adelante. ¿Alguien iba a hablar? No. Vale, os digo cómo lo veo para pasar a la siente. Tenemos varios. Ah, y para otro. ¿No? No, si te es malo. Vale, sobre el objetivo general... Sobre el tema del objetivo general, es un tema que personalmente creo que habría que darle la vuelta. Porque el desarrollar tareas y actividades destinadas a mantener o mejorar, cuando tú estás diciendo destinadas a... o cuando pones para tal, o lo que sea, realmente lo que estás diciendo es que el objetivo no es lo primero de las frases, sino que es lo segundo. Quiero decir, el objetivo general sería mantener o mejorar la función cognitiva de los usuarios, trabajando en distinta estal. El desarrollar tareas y actividades, como su propio nombre indica, es una actividad, no es un objetivo. Siempre, recordando que os decía alguna sesión anterior, lo mismo que habéis de la planificación centrada en la persona, la formulación centrada en la persona. Poned siempre el sujeto, es la persona con discapacidad. No sois ni los profesionales ni la entidad. ¿Quién desarrolla las tareas y las actividades? La entidad o los profesionales. Eso ya os da una pista de que no es muy adecuado. ¿Quién va a mantener o mejorar su función cognitiva? Las personas con discapacidad. Pues ahí, los sujetos del objetivo... Las personas con discapacidad. Entonces, aquí yo le daría la vuelta a la frase. Mantener y o mejorar la función cognitiva de los usuarios, trabajando, porque la primera parte no nos aporta nada. Deshorrar tareas y actividades es como, pues sí, pues ¿qué vas a hacer? Puedo llamarte programas y proyectos, pero son palabras que, entre comillas, no nos aportan nada de información, que no concretan, ¿no? Que es lo que también decía bien por ahí el tema de la concreción. Antes de entrar en la concreción, hay otro tema que cuando alguien decía, es que me parece más un objetivo específico que un objetivo general. Es verdad, y aquí en esto puede que sea una carencia mía, porque yo no soy un profesional de la intervención, pero yo cuando veo en el objetivo general, función cognitiva e inteligencia, estoy pensando de alguna manera en temas mentales o de capacidades de conocimiento, de capacidades de pensar, tarde de decidir, de discernir, de aprender. Y luego, en cambio, el segundo y tercer objetivo específico, la actividad física y las habilidades motrices, las veo en otro plano. Entonces me parece que ahí hay un salto, pero yo digo que igual esto es un tema de miedo, estoy igual entrando en temas de intervención, que se me escapan un poco, ¿eh? Y puedo entender que una persona con mayores capacidades motrices y mejor actividad física puede tener también una mejor capacidad cognitiva. Pero tendríamos que estar muy convencidos, o si no aclararlo, que realmente existe esa vinculación entre la tema motriz y la parte física con la función cognitiva. cognitiva, porque la relación causa-efecto es un elemento fundamental en la ordenación de los objetivos. Ya para terminar con este caso, el tema de la concreción y el tema de la cuantificación. Ayer discutíamos si en el propio objetivo específico tiene que ir o no el porcentaje o la meta de mejora que queremos incorporar. Va a depender mucho de cómo sea el formulario del financiador. Si el formulario del financiador me dice únicamente objetivos generales y objetivos específicos, y cada objetivo específico no lleva al lado una meta, un resultado esperado, un indicador, pues, y yo tengo muy claro cómo voy a incrementar o cómo voy a mejorar, sí que convendría que en el objetivo específico fuese la cuantificación de la meta que espero lograr. Si el formulario del financiador es la típica tabla donde cada objetivo específico lleva asociado un indicador, una meta esperada, un resultado esperado, podría cuantificarlo en ese resto de columnas. Y luego, el otro tema de la concreción sería un poco el cómo. Conviene que los objetivos, o bien en el general, o bien en alguno de los específicos, vayamos dando pistas de la metodología que vayamos a utilizar, del cómo vamos a conseguir ese objetivo para dar un poco más de información. Si va a ser un elemento con terapia, con formación, con acompañamiento, no hay que detallarlo, pero bueno, sí que dar un poco alguna pista más, ¿vale? Venga, seguimos, que si no me enrollo... Venga, sobre este, ir leyendo poco a poco, para ver qué podríais decir de cara a afinar o a entender mejor el objetivo que pretende este proyecto. Gracias. Gracias. A ver, qué cosas veis que os chirríe, que le podría dar una vuelta. Hola, a ver, yo me mojo. Venga, sí, sí, aquí hay que lanzar a la piscina. Yo, por ejemplo, no veo concordancia con el objetivo general y el primer específico, por ejemplo, porque el mantener y mejorar habilidades físicas de las personas con discapacidad intelectual no le veo que tenga que ver con mejorar habilidades personales y laborales. Tampoco veo cómo se va a hacer eso ni qué se va a conseguir en el objetivo general y en los específicos. Entonces, lo veo como muy ambiguo. Vale, sobre esto último que dices, sobre qué se va a conseguir, creo recordar, hablo de memoria, pero creo que ninguno de los objetivos, creo que nadie ha cuantificado. Sí, es que es más fácil, yo te iba a decir, ahora lo veo aquí así y es más fácil ver los errores en los de los demás que en los de uno mismo, claro. Claro, por esto decía al principio, yo entiendo que, primero que os pillo aquí de sopetón a las diez de la mañana y que dices, voy a criticar aquí lo que ha hecho una compañera, si yo, pero el que vayáis un poco desarrollando, con perdón, esta mala leche, es un ejercicio y tenéis luego, o sea, que como ejercicio de empatía, si luego internamente sois capaces de verlo en vuestros proyectos y lo que os hemos dicho varias veces, que conviene que siempre haya una persona y no haya formulado el proyecto, que lo revise antes de presentarlo, esa persona cuando lo revisa, si lo revisa con, claro, si lo reviso con la actitud, de soy compañera de esta persona, voy a decirle a todo qué bonito, voy a cambiar de dos comas, para eso que te lo revisé, si lo revisas con la actitud de voy a ponerme en el gorro del evaluador, pues ahí vas viendo cosas y vas a decir, pues esto, igual no lo vas a dar a voltear al proyecto entero, pero, uy, esta palabra sobra, a veces dices, esto, chico, que es que aquí mismo te estás con vos... Hay veces que hay una sola palabra, me acuerdo, cuando hicimos esta formación con plena inclusión, claro, es que de repente en un objetivo específico metías una palabra por meter, que era algo así como no sé qué, y en la sociedad en general, y dices, esto es imposible, o sea, la tontería que te queda como muy mono de ir a la sociedad en general, es que esto, acabas de cambiar el proyecto completo de lo que estás poniendo aquí en un objetivo, o sea, que hay veces que ponemos palabras casi casi por rellenar, pero que no nos damos cuenta que con una lectura crítica, esa palabra que has metido ahí un poco, pues para que quede bonita la frase, le estás cambiando realmente el sentido al proyecto, entonces, ahí es importante que, por eso ese espíritu un poco de crítico, y a veces es mejor poco y bueno que mucho por empezar a completar, vale, venga, una cosa más y luego yo meto mis morcillas finales. Pues es que el objetivo general es que como que luego se repite en los objetivos específicos, y yo no le veo como un objetivo general, le veo más como un objetivo específico, y es que dice habilidades personales y laborales, pero es que luego en el último, en el específico pone lo mismo, dotar de habilidades laborales, entonces lo veo, ya digo que el objetivo general me parece uno específico, y me parece además que se repite el objetivo general con el objetivo específico, el último. Vale, aquí han utilizado unas, bueno voy a ir por orden, el objetivo general, y esto es una práctica que también yo creo un truco que os puede servir, es un objetivo general, que realmente yo si lo leo, no me anticipa el proyecto de que va a ir, porque este objetivo general, yo creo que podría servir para un programa ocupacional, para un programa de un servicio de promoción de la autonomía, para un programa laboral, es decir, es demasiado genérico, habría que acotar, tened en cuenta lo que hablamos siempre, que estamos hablando de un proyecto que va a durar un año, entonces, ¿qué habilidades personales voy a desarrollar en ese año? ¿O qué habilidades laborales? Hay que concretar un paso más, porque esto si no, puede tener la sensación en el evaluador de que esto me lo has pegado, el mismo objetivo general en los últimos siete años, porque entonces ahí tienes que bajar un paso más, siempre al proyecto en lo que es el año, o sea, el proyecto que estás presentando, porque eso, salvo que sean convocatorias que sepáis que lo que premian es un continuismo, de colper y pegar, se echa falta ese grado de concreción, y luego aquí han utilizado una técnica que puede estar bien o no, o sea, no voy a decir ni que esté bien ni que esté mal, que yo creo que va a depender un poco de gustos y colores, que es el de mantener y mejorar habilidades, mantener y mejorar habilidades, o sea, poner tres objetivos específicos que empiecen igual. Esa técnica personalmente, yo digo que esto es una parte muy subjetiva, si en el objetivo general hubiese detallado, por ejemplo, tres bloques de habilidades muy concretas, o relativamente, o más concretas que personales, imaginaros que hablo de liderazgo, yo que sé, de relación con las personas y de organización del trabajo, y luego, cada objetivo específico, hago mención a una de esas habilidades y la detallo, o bien detallo, en el concreto más de esa actividad, o bien detallo en el cómo se va a hacer, o bien detallo en qué porcentaje de mejora, o bien detallo, porque si son 20 beneficiarios van a ser 7 en una, 5 en otra y 8 en otra, podría entender el juego de mantener y mejorar habilidades, para que digas, oye, mi programa es un tema de mantener y mejorar habilidades en estos ámbitos, y luego la subdivisión que hago a nivel específico son, o bien las habilidades, o bien los colectivos, imaginaros lo que vayamos el otro día, que tiene que ver con que van a participar en el programa, pues el colectivo de personas con discapacidad, el de familiares y el de profesorado, bueno, pues jugabas un poco con esa misma estructura, pero cambio clara, o sea, ayudo al evaluador a explicarle, cada objetivo se refiere a un colectivo, se refiere a un tipo de capacidad, pero ya os digo, echaría de menos un nivel más de concreción, venga, seguimos. A ver, Por ejemplo, en este, yo en este sí que veo muy diferenciado el general de los específicos, sí que lo veo como muy claro, lo único, no sé si en el último de realizar un seguimiento de las acciones, sería más una tarea que un objetivo, como por aportar eso, pero en general sí que veo muy claro, como el objetivo general lo que incluye a los específicos, y como mucho diría eso, porque luego lo veo más tarea. Una apreciación muy, que también tenía ni chuleta, venga, más cosas. Quizá el primero, el segundo objetivo específico, yo creo que ya está metido en el general, lo de crear una red comunitaria. Muy bien, ya veis como el entrenamiento va funcionando, estas dos cosas las tenía apuntadas, ¿no? El segundo objetivo específico, ¿en qué se diferencia del general? Puede intuir por dónde van los tiros, pero hay que tener mucho cuidado con los dos, sea crear una red, crear una red comunitaria. El objetivo general está bastante bien redactado, además es un objetivo general que es complejo, pero está muy metido, ¿no? Los cómos a través de la formación, el apoyo a gente social, está bastante bien trabajado el objetivo general, las apreciaciones que habéis hecho coincido con ellas, y luego hay un tema que en los objetivos específicos, en ninguno se menciona a las personas con discapacidad intelectual. Este es un proyecto que luego volveremos a mencionar, en el tema del perfil de los beneficiarios, son proyectos complejos, todos los proyectos que tienen que ver con nuestro colectivo y con otros colectivos, o en este caso con la comunidad, al lado de formularlos nos van a surgir muchas dudas de quién es la persona beneficiaria, de quién no es, luego lo volveremos a ver. Este es un ejemplo, con perdón, peliagudo, entonces, yo os digo, aquí hay, el objetivo general está muy bien, de los objetivos específicos, algunos son más bien actividades, tanto el primero de prospectar, como el tercero de analizar, esos dos son los más claros, y el segundo puede ser el segundo específico, me pareció al general, pero ya volveremos a este ejemplo más adelante. Venga, vamos con otro. Gracias. Gracias. El objetivo general está bien descrito, un poco extenso, pero muy bien descrito, pero de los tres objetivos específicos, creo que el último se queda un poco cojo, porque no especifica bien el cómo los estudiantes se van a involucrar con las personas con discapacidad intelectual para provocar ese cambio. Venga, una cosita más. Voy a hablar también sobre el tercer objetivo específico, ya lo comentaremos, luego lo comento. ¿Alguna cosa más? Coincido con la persona que ha hablado, el objetivo general está muy bien planteado, a ver, el tema de que sea extenso o no extenso, no os preocupéis, la diferencia que hay entre unos y otros es muy breve, es una diferencia que no es relevante, la extensión, vamos, ya os digo que no, salvo que tengáis limitación de caracteres, tres, cuatro líneas, no hay ningún problema. Ya os digo que el objetivo general está muy bien redactado. Sobre el último, un poco lo mismo que comentaba, creo que en el primer caso, el sujeto del objetivo específico, de nuevo, es la entidad, o son los profesionales, proporcionar, o sea, el proyecto, algo abstracto, o sea, es mejor darle la vuelta, los estudiantes adquirirán competencias a través de su conveniencia. Sobre la idea, si le damos la vuelta a la frase y decimos que los estudiantes, el verbo que es adquieren competencias, a través de la comunidad con las personas con discapacidad, pues ya, ya os digo, siempre elaborarlos y formular los objetivos poniendo como sujeto a la persona beneficiaria, o la persona en este caso participante, no a la entidad, ni a los profesionales, ni al proyecto como algo abstracto, ¿vale? Y luego, el segundo objetivo específico, depende como lo entiendas, puede llegar a ser un meta objetivo, o un casi casi un cambio de políticas. Entonces, porque, y lo mismo, aquí lo que os decía antes de la, de las palabras, claro, cuando yo leo generar un cambio en los modelos de atención existentes, ampliando las opciones de futuro, no sé si estoy refiriendo a vuestros modelos, o, o quieres en casi cambiar, ¿no? Entonces, aquí tendría cuidado con este tipo de objetivos que entiendo que van más con lo que tiene que ver con la réplica del proyecto, con el análisis, con el compartir, ver un poco en qué nivel lo pongo, porque os digo que, que igual lo pondría más como, no tanto como generar cambio, sino algo así como, generar un proceso de reflexión, o sea, depende un poco a dónde queráis llegar, y lo mismo, que si es bonito, en un año, puede ser un objetivo demasiado, y luego habría que ver las actividades, ¿no? Si va más orientado al modelo de funcionamiento de la vivienda, o va más al modelo, lo que os digo, ¿no? Un tema de compartir unas prácticas de réplica del proyecto, ¿no? Y venga, vamos ya con el último, pero si no, me va a tocar correr. Gracias. A ver, a mí, yo creo que en general lo que me falta es un poco el cobo, porque yo leyéndolos y releyéndolos, me imagino, pero todo son suposiciones, yo creo que está hablando de un centro especial de empleo, como que me estoy imaginando las cosas, pero realmente, a lo mejor si yo soy muy externa a esto, no sé ni de qué me están, o sea, de qué me están hablando, sí, me están hablando de un tema de formación prelaboral, que puede ser relacionado eso con el tema de, porque luego habla de ajuste personal y social, entonces quizás me falta eso, el centrarme un poquito en el primero para luego ya entenderlo un poco mejor todos, el cómo, añadirle un poquito más al general. ¿Pero esto que dices? Si recordáis, lo hablábamos, creo que era en el segundo, cuando hablábamos de habilidades personales y laborales, que decíamos que era muy general, aquí nos puede pasar un poco parecido cuando habláis, cuando se habla de adecuadas sus necesidades, necesidades de qué, o sea, si es más de formación, si es de inserción, si es la palabra prelaboral, no sabéis muy bien, a veces no, qué nivel de prelaboral, entre comillas, y lo mismo al final, exigencias laborales actuales, exigencias laborales de cualquier sector, yo os digo que el concretar un poco, lo mismo, lo que decía la persona que intervenía ahora, que ya le vaya dando pistas al evaluador de por dónde va a ir el proyecto, porque si no, o sea, tened en cuenta otro truco de objetivos, antes os decía que si un truco era lo del sujeto que es la persona beneficiaria, otro truco que también te lo he comentado con algún ejemplo, es que no pueda ser un objetivo general intercambiable con otros 100 proyectos, que no digas, no vale, este proyecto, o sea, este objetivo general es de este proyecto, no es de cualquier proyecto, ¿no? Venga, vamos a seguir que si no, ya del todo. Vale, perfil del beneficiario, en general han sido descripciones breves y algunas muy muy breves, entonces, ahora veis algún ejemplo que no pasa nada porque sean breves, puede ser, si es breve y concreto pues es suficiente, pero no estaría además en algún caso un parrafito más, por ejemplo, cuando no se menciona los temas de edad o género o sementarlos o o por ejemplo, hay algún algún, ya no recuerdo si era vuestro grupo o fue el de ayer, algún ejemplo hacía mención a la diversidad del colectivo que es cierto pero no pero o sea, me quedaba un poco la sensación de vale, es diverso pero me faltaba como un poco un tono lo veía como una perspectiva por decir un poco negativa o sea, como buff es que es muy diverso y bueno, vale, sea diverso pero bueno, pero no hay que hay que intentar dentro de esa diversidad transmitir la sensación de que son personas diversas pero que tienen la necesidad común porque si no el proyecto con perdón va a ser aquello un desastre, ¿no? Entonces, yo os digo el valor de las palabras, ¿no? en algunos casos esto creo que hoy menos pero sí que se daban en los ejemplos de ayer y es importante sobre todo en algunos proyectos indicar la experiencia previa de la persona usuaria por ejemplo en proyectos de formación para el empleo proyectos clásicos, proyectos de el proyecto del programa de ocio el programa de formación en nuevas tecnologías ¿cuántas personas vienen ya del programa de años anteriores cuáles son las personas que incorporan nuevas ¿qué nivel tienen de conocimientos? Si es un tema de TIC oye, pues va a haber dos grupos el nivel que no tiene detalle el nivel que tiene más experiencia menos eso aunque luego se describa en la parte de actividades lo podéis ir adelantando ya en el campo del perfil del beneficiario el siguiente punto que también esto insistía mucho la guía de fundación la CAISA y que hay dos entidades que sí que lo han plasmado bien es que además de describir el perfil del beneficiario hago un vínculo una mención con la necesidad concreta que voy a resolver es decir el perfil de estas personas este grado de discapacidad esta edad este género esta experiencia de la entidad estatal y con respecto a la necesidad la vez que vamos a abordar su situación puntual es esta también es es interesante y así como en el grupo de ayer nadie lo había mencionado aquí sí que hay dos grupos que sí que expresan cómo es el nexo de unión del colectivo con esa necesidad y luego que yo entiendo que es difícil el tema del arquetipo nadie se ha mimado pero bueno yo os lo insisto y os lo recuerdo que pueden ser a veces muy útiles he traído este ejemplo en dos párrafos lo ha descrito joder que grudo soy perdón lo ha descrito lo ha descrito muy bien no son dos párrafos es información breve pero es suficiente hay cosas concretas se entiende bien el tienes el público acota la edad acota el nivel de autonomía que en temas de discapacidad suele ser importante menciona la familia el tema de la en este caso es un tema de vivienda hace mención a que no pueden acceder a un recurso de una plaza y luego también me quería parar en este porque tiene la dificultad de tener el doble público por una parte las personas con discapacidad que van a que van a vivir en la vivienda y luego por otra parte tienen los jóvenes estudiantes y me ha gustado como lo han resuelto con la expresión otro de los agentes aquí posiblemente no sé esto me lo estoy elucubrando pero posiblemente en el grupo hayan tenido el debate de si los agentes si los estudiantes en este caso son beneficiarios directos son indirectos no son beneficiarios esto es muy común que pase en aquellos en todos los proyectos en que tenemos las personas con discapacidad intelectual familiares y luego empezamos es que hay también hay muchos voluntarios que lo metemos como bueno estos son dudas que no tienen una respuesta cierta siempre así por ejemplo en este caso factores que desconozco que voy a poner encima de la mesa para que os puedan ayudar a pensar en otros proyectos si los considero beneficiarios directos o indirectos una cosa muy clara sería las personas jóvenes estudiantes tienen algún perfil de exclusión social si lo tienen podríamos considerarlo directos si no lo tienen pues igual no las personas los estudiantes van a pagar por vivir en el piso si pues igual no son tan beneficiarios si lo van a pagar pues puede empujarme más a pensar que son beneficiarios del proyecto la convocatoria es una convocatoria única y exclusivamente para personas con discapacidad es una convocatoria exclusiva para el colectivo pues en ese caso no los pondría como beneficiarios directos para que no piense el evaluador que estoy inflando el número de beneficiarios directos a costa de personas sin discapacidad lo dicho no hay una respuesta cierta nos puede pasar algo parecido con el proyecto de la red comunitaria que puede decir vale beneficiarios directos son las personas con discapacidad o no son las personas de los organismos con los que vamos a colaborar o sea en este tipo de proyectos yo os digo que no es fácil lo que es importante es que una vez que tengáis claro que tengáis la decisión mantengáis la lógica durante todo el proyecto que no los mencionéis una vez como directos otra como indirectos que si los consideráis directos tienen que aparecer obligatoriamente en el objetivo ya os digo que en estos proyectos no hay una solución fácil ni que tenga que ser siempre así pero como mínimo haceros esas preguntas para y cuando tengáis una decisión sostenerla durante todo el proyecto que no la hayáis únicamente tenido en cuenta para el bloque del perfil del beneficiario y luego resulta que ese perfil que habéis incluido como beneficiario directo ni siquiera aparezca en el objetivo del proyecto ¿vale? y en el caso del breve resumen del proyecto también he cogido un par de ejemplos que me parecían interesantes por porque entre comillas son resúmenes que sí que han tenido en cuenta la idea está de poner el cebo de poner de vender el proyecto de por decir de alguna manera y en el buen sentido ¿no? el oye concreto cosas 30 entidades 70 personas vinculadas con las entidades y en 12 meses es decir el proyecto es es muy claro el primer párrafo me dice claramente lo que quiero hacer y en el segundo párrafo estoy diciendo que es un proyecto además que es innovador y digo por qué ¿no? porque es innovador porque actuamos que esto es lo que veíamos en los atributos que da ese rasgo y siempre el por qué no es innovador y punto sino que lo explico por qué en el tercer párrafo es el que se me queda un pelín más vago creo que tiene que ir obviamente tiene que haber una mención a las personas con discapacidad porque al final es nuestro colectivo pero aquí antes de entrar en la metodología creo que me faltaría un poco la finalidad del proyecto para qué creamos la red ¿vale? pero os digo los primeros dos párrafos están muy bien posiblemente yo hubiese puesto el segundo párrafo como tercero y como segundo párrafo habría o bien lo hubiese expresado en el primer párrafo crear la red un poco indicar el objetivo final de la creación de la red ¿no? ¿qué impacto buscamos con esta red en las personas con discapacidad? pero ya os digo que están bastante bastante afinados bastante alineados con lo que se busca en un resumen de este tipo ¿vale? y aquí el este último también está bastante bastante claro ¿no? hay un tema cuando y también este arranca pisando fuerte ¿no? oye es un proyecto innovador que garantiza derechos fomenta la inclusión entonces ya veis que va que va pisando fuerte aún así porque hay mucha gente ¿no? que le que cuando ayer decían es que Diego lo de resumir los textos pero por ejemplo no es una chorrada pero si yo aquí quiero ir ir limitando el dispositivo o sea el poner en puesta marcha de un nuevo dispositivo piso pues oye de un piso ya está o de un nuevo piso si quiero existir en la parte de innovación o sea hay palabras que cuando tengo que ir limitando caracteres puedo puedo hacerlo y luego en el segundo párrafo echo un poco de menos o sea en la parte final de los apoyos no sé hasta qué punto sería lo primero o sea no sé hasta qué punto pondría como primera parte lo que tiene que ver con el papel de los estudiantes con las personas con discapacidad como modelo de apoyos y luego el tema de la familia pero ya veis que estoy yendo a cosas muy de detalle pero bueno sobre todo eso animaros a que a base de ir a la esencia en dos párrafos o en tres párrafos muy cortos les puedo explicar los proyectos sin utilizar palabras estos grandilocuentes y que sean proyectos que claramente lo va a entender cualquier persona o que desconozca el proyecto y no es una persona experta más de discapacidad bueno y vamos ya con la materia campo clásico que aparecerá en todos los formularios aunque sean muy breves el campo de justificación de la necesidad o como queramos llamarlo contexto pertinencia bueno tiene mil nombres pero siempre esto respondería cuando hablábamos del diseño a la primera pregunta al por qué por qué hay que hacer este proyecto por qué es necesario campo importante porque suele ser de los primeros entonces el hecho de que el proyecto sea de los primeros el campo sea de los primeros hace que el evaluador una vez que lo haya leído su cerebro va a procesar el proyecto como más o menos necesario y va a hacer que empiece a leerlo con más o menos ganas y es muy importante porque buscamos que empatice que si recordáis lo que veíamos la semana pasada de Fundación La Caixa cuando hablaba de la vulnerabilidad tropecientas veces lo que tengo que hacerle transmitir es que mi proyecto realmente va a responder a una vulnerabilidad por lo tanto es urgente es apremiante el poderlo llevar adelante conviene siempre que el contexto esté cenido al proyecto que no hablemos de las personas con discapacidad intelectual en abstracto o en general sino que vayamos autorizando las necesidades que tenga el colectivo en este caso lo que veíamos el otro día del orden o bien vamos de lo más general a lo más concreto al revés pero que no vayamos dándonos vueltas dándonos saltos siempre combinar datos hay que poner datos del colectivo y a poder ser datos de mis personas beneficiarias de los que yo trabajo con ellos en el día a día lo que decíamos que haya un nexo de unión entre el campo del perfil del beneficiario y el tema de la necesidad hay temas que no son objetivos pero que sí perdón que no son cuantitativos pero que sí transmiten la sensación de urgencia y de pertinencia del proyecto oye hay lista de espera pues si hay si tengo tengo que decirlo y si sé que son 15 personas pongo que son 15 y si hoy son 15 y hace 3 meses serán 5 lo pongo lista de espera que se está incrementando a un ritmo de tal eso le está transmitiendo al financiador que hay personas beneficiarios en la puerta que no hay personas beneficiarias que tengo que ir a buscarlas y esto es algo que es fundamental si tengo los beneficiarios esperando o tengo que ir a buscarles si el proyecto lo están financiando las familias con un copago muy elevado si lo está financiando la propia entidad de fondos propios eso también es claro síntoma de que el proyecto es apremiante de que este proyecto hay que abordarlo porque la entidad no considera tan importante que lo está financiando y en el caso de que el formulario no permita perdón que el formulario no contemple un campo específico para transmitir la experiencia previa de la entidad en este tipo de proyectos aquí puede ser un buen momento para introducirlo como punto de cierre como punto final bueno voy mostrando la patita de que la entidad sabe trabajar con este colectivo y con esta necesidad conviene siempre que también esto lo veíamos el otro día cuando veíamos los perfiles de beneficiarios combinar datos y una historia y una no solamente datos fríos sino bueno en este caso es un proyecto de menas y aquí no pues explica en el primer párrafo cuando un poco lo plantea como historia la respuesta de las necesidades de una persona extutera hablando de una persona que ha estado en el sistema de protección a la infancia y luego ya da un bloque de datos y da bloques datos muy relevantes el último dato pues es muy obvio hay 153 plazas residenciales y cada año 985 jóvenes llegan a la mayoría de edad pues la necesidad está clara no es un proyecto que parece bueno pues hace falta o no hace falta y en este segundo caso si el anterior los datos eran datos de Andalucía datos públicos de estadísticas en este segundo en este segundo ejemplo que tiene que ver con la patología dual cuando una persona tiene problemas de adicciones y a su vez tiene enfermedad mental pues lo mismo el último párrafo dice oye de las personas usuras atendidas por nosotros el 50% presenta en este caso y además el incremento que ha habido en estos años es de un 45% bueno pues estáis lo he dicho igual este dato no encuentro en el INE ni en el CIS pero yo con mis planes de individuales con mis datos agregados soy capaz de trasladarlo al financiador esto es importante cuidado con las fuentes de datos desactualizadas este caso esto es un proyecto yo creo que este es un proyecto que he evaluado este año juraría y ya veis no hace mención al INE del año 2000 hace 23 años creo recordar que esta encuesta sobre discapacidades se hace cada muchos años y había un año que se saltó si este suponiendo que fuese la última la del año 2000 habría que ponerlo y bueno y me imagino que habrá una encuesta entre el año 2000 y el año 2023 aunque no sea del INE que dé algún dato sobre la sobre la edad media de las personas con discapacidad o la esperanza de vida de las personas con discapacidad entonces os digo y lo mismo aquí está hablando de la esperanza media de las personas con discapacidad en el caso de que tengan una discapacidad intelectual profunda de 55 años y 70 años para las personas con discapacidad intelectual moderada o leve yo en este caso lo pondría en contexto con cuál es la esperanza de media de vida de las personas en España sin discapacidad para que el evaluador tenga que ir a buscarlo pues me suena que son 80 y pico pero igual no ya es en la cabeza pues para que no tenga que ir a buscarlo se lo pondría aportar contexto estos temas a veces cuando se dice no es que el porcentaje de personas con discapacidad intelectual que no tienen relaciones sociales que viven solas que no tienen tal que no han ido de vacaciones en los últimos cinco años eso si tenemos si es un dato relativamente fácil de obtener conviene que pongamos el contexto con lo que sería la sociedad en general o las personas sin discapacidad en este caso que sí que aportan un dato actualizado el del año 2020 y se dice que la tasa de empleo de las personas con problemas de salud mental es del 17,1% la cuarta frase y luego la entidad dice centrándonos en las comarcas de Baza y Huesca la tasa de paro de este colectivo es aún mayor con un hómedo significativo entre las mujeres oye pero por qué digo que es mayor y por qué digo que es mayor el de las mujeres pues chico porque yo lo digo esto rompes o sea rompes lo que era lo que decía el tema del orden y la calidad de la justificación la está rompiendo tú has dado un dato que se ha actualizado el año 2020 de estadística por lo cual es un dato fiable lo que no puedes luego saltarte es a decir oye pero mi colectivo es peor porque yo lo digo posiblemente no encuentres ninguna tasa de desempleo de personas con enfermedad mental de Baza y Huesca pues o no dices nada o tiras de los usuarios de tu centro oye tenemos y vamos trabajando no sé cuántos años y la media que tenemos en los últimos años de tasa de ocupación es esta pero no podéis saltar y decir porque yo lo valgo aquí estamos peor y luego tener mucho cuidado con el peor y con el mejor aunque siempre os insisto mucho en que no hay que ser un lenguaje muy rebuscado pero siempre digo que tienes un lenguaje técnico y profesional y lo de mejor peor bueno o feo bonito o innovador porque yo lo digo pues eso no es profesional entonces cuidado con el mejor y peor vale en este bloque en el cuadrado de las actividades voy a hablar de dos bloques la primera parte que tendría que ver con el diseño y la segunda que tendría que ver con la formulación diseño de las actividades empezar siempre por las actividades nucleares del proyecto las actividades generalmente de intervención las actividades más importantes y luego con las de soporte de coordinación de seguimiento de evaluación de comunicación de si hace falta selección de personas beneficiarias bueno ahí seguir siempre empezar siempre por lo nuclear por lo importante lo mismo si el si la metodología hemos existido mucho en la metodología en los campos de metodología en el objetivo o incluso es una convocatoria específica a la hora de describir las actividades si el campo del formulario lo permite tendremos que sólo meter esas pistas de cómo la metodología se aplica en la actividad vale entonces eso ya desde el propio diseño destacarlo destacar la inclusión el trabajo comunitario la participación de los voluntarios lo que sea en las actividades no las redactéis como siempre si el proyecto realmente responde a algún aspecto novedoso tiene que ser cada oveja con su pareja es decir si yo tengo una tabla con cuatro objetivos específicos todos los objetivos específicos tienen que tener como mínimo una actividad y a la vez todas las actividades tengo que ser capaz de asociarlas a un objetivo específico y si no hay esa correspondencia o bien tendré que dar tendré que quitar algún objetivo específico y transformarlo en actividad o bien tendré que crear un objetivo específico nuevo para agrupar ciertas actividades entonces es importante que tengamos siempre esto desde el diseño vale siempre un vínculo claro y directo de las actividades con el objetivo específico por lo de siempre si yo tengo un vínculo directo entre la actividad y el objetivo específico y el objetivo general si la relación causa-efecto si la lógica de intervención está clara el proyecto será consistente y entonces tendré los cimientos sobre el proyecto los tendría muy sólidos tendría el 80% ganado de la formulación luego ya tendré que ir como luego veremos a los cómos un poco ya a ir afinando el proyecto y matizando en los proyectos de transformación de plena que muchas veces me ha tocado evaluar es muy común el plantear las actividades desde la desde la tarea del profesional y muy vinculadas a la identificación al diseño de planes al seguimiento de los planes pero a veces falta concretar en qué va a consistir la intervención Diego es que no lo sé es que esto es participación comunitaria pues depende de lo que quieran las personas con discapacidad intelectual depende las oportunidades que nos surjan con qué tipo de colectivos claro pero eso no puedes eso en una formulación no puedes ponerle al financiador que depende a ellos tenéis que mojar vale entonces habrá que mojarse con actividades me lo invento de de ocio en la comunidad o habrá que mojarse con actividades culturales o depende del proyecto que sea y hay que arriesgarse y si luego vemos que el proyecto en la ejecución se está desviando pues tenemos que reformular o advertirlo al financiador pero no podemos dejarlo con una gran vaguedad porque eso al financiador le va a generar muchos problemas luego a la hora de ver si el presupuesto es lógico si los resultados esperados son posibles aunque todavía estamos en la fase de diseño es importante que sean actividades unívocas quiero decir que si estáis trabajando en el proyecto dos o tres personas todos los entendéis igual y si la formación dura X horas si es online si va a ser híbrida y si las terapias van a ser grupales o individuales porque luego si no tenemos eso claro el presupuesto va a ser muy difícil que lo hagamos y luego cuando vayamos a formular uno va a entender cosas diferentes que van a surgir unos dudas en el pase del diseño a la formulación y esas dudas tienen que surgirnos en la fase de diseño para que la formulación vaya muy fluida y para que las dos semanas que tengamos tengamos tiempo pues en una semana de tener el proyecto formulado y nos dique por la segunda semana afinarlo a repasarlo a mejorarlo y mucho cuidado con las fechas ser realistas con las fechas el calendario hay que hacerlo más de una vez y hay que repensar si nos va a coincidir con Semana Santa si nos vamos a tener cualquier tipo de problema cualquier vicisitud entonces es importante que el calendario seamos realistas dos posibles tablas de actividades la primera más sencilla la segunda más compleja no tienen que ser estas pero conviene como veamos también en los primeros días que la entidad disponga de un modelo único para diseñar seguimos en diseño las actividades de manera que todo el mundo las diseñe con la misma tabla y de manera que cuando luego alguien tenga que ir a formular pero joder es que aquí falta el objetivo específico es que yo no los pongo yo no bueno chicos aquí no es cada uno lo pone como quiere sino que la entidad tiene que contar con una tabla la que os dé la gana que sea común para todo el mundo y que eso le permita a la hora de formular pues casi casi que cualquier persona pueda iniciar la formulación del proyecto personalizadas con vuestros gustos con el centro con el recurso con lo que queréis poner pero sí que conviene que haya un modelo único y compartido a la hora de formular ya estamos ya ya tenemos nuestra tabla diseñada de actividades y vamos al formulario del financiador actividades de similar importancia lo mismo que alguien decíais antes en los objetivos específicos es que ese objetivo específico me parece una actividad pues aquí lo mismo no decir esta actividad realmente es una tarea que todas tengan una importancia relativa si veo que estoy poniendo muchas accesorias muchas de gestión de coordinación y que eso me puede desvirtuar el proyecto y quitarle peso a la intervención pues no las incluyo todas o las junto seguimiento evaluación y comunicación de resultados y no hago una de seguimiento una de evaluación y una de comunicación ¿vale? para que la importancia que es la intervención no se diluya y lo mismo o al revés si tengo una mega actividad de intervención pues la desdoblo en dos o en tres ¿vale? pero que no quede la sensación a veces cuando veis una tabla de actividades es que tienes seis actividades como yo digo cuatro son de mover papeles y dos son de intervención directa pues no eso queda un poco desproporcionado lo lógico sería más que hubiese cuatro de intervención y dos de soporte ¿no? entonces tener en cuenta eso tener en cuenta la importancia de las actividades y la importancia de la de la intervención la cronología ¿no? la lógica de la la lógica de la intervención que no haya una actividad que el evaluador pueda pensar ¿cómo van a hacer esto si antes no han hecho esta otra? entonces ese orden cronológico es muy importante trasladarlo también en el cuadro que tenga el financiador que tengan un orden lógico que no tengáis que ir buscando actividades una tras otra como me pasaba con algún caso cuando hay que enumerarlas y sigue en una orden de 1-1-2 2-1-3 3-1-2 y después tengo que ir yo pensando que la actividad buscando en el scroll ¿dónde está la 3-1-1 para llegar a la 3-1-2? eso obviamente hace que el evaluador lo estés poniendo de malas pulgas y eso se va a notar cuidado con los proyectos donde toda la vez actividad de intervención se concentra en los últimos meses porque eso va a dar miedo de que no se llegue a cumplir los objetivos del proyecto los resultados esperados del proyecto porque cuando ahí es que tengo que empezar con diseñar el material buscar a las personas beneficiarias seleccionarlas formar a los profesionales ya ha llegado el verano estamos en septiembre me quedan 3 meses para intervenir pues es un tema que posiblemente el evaluador va a tener en cuenta y le va a restar puntos por miedo a que el proyecto no esté finalizado y tengáis que plantear una reformulación un poco lo que acabo de decir aquí con poca intervención y las transversales y luego muy importante el número de participantes que siempre sea el mismo número de participantes en todas las actividades puede ser pero tenéis que ver que eso sea lógico con el modelo de intervención que habéis planteado que habéis planteado un modelo individualizado personalizado donde la persona beneficiaria va a elegir donde va a participar no puede ser que todo el mundo participe en todo eso que sea coherente y lo mismo cuidado con que el número de participantes en alguna actividad sea mayor que el número de beneficiarios directos que puede ser porque participen familias participen el caso que estamos viendo del proyecto de la red comunitaria pero eso hay que explicarlo para que no lleve a error esta actividad se ha considerado a las personas medicinas directas también como participantes a los familiares para que no lleven a error y luego además de las tablas más habituales os podéis encontrar con otros modelos aquí he traído uno muy concreto que este es el que utiliza el Ministerio de Asuntos Sociales para la convocatoria de mi casa pero que pueden ser otros parecidos donde no es la tabla clásica del objetivo específico con actividades y consultado esperado que puede tener un orden u otro pero que siempre sigue la misma lógica no la lógica del objetivo específico actividades resultados esperados sino que aquí están los que se llaman paquetes de trabajo que es una agrupación de actividades alrededor de uno o varios objetivos específicos ya veis que el segundo campo es el de objetivos específicos que lo pone en plural y de aquí donde ya veis que para ese grupo de actividades se tienen que especificar los actores que participan en ese grupo de actividades los resultados esperados de ese paquete de actividades los entregables y en este caso también la metodología ¿os habéis encontrado con algunos financiadores con este tipo de tablas? ¿alguien ha tocado enfrentarse a esto? ¿nadie? vale esto yo lo he visto sobre todo en el caso de mi casa sé que también lo hicieron con algún tema de empleo para con plena vamos con la confederación y luego también lo he visto en varios proyectos del ministerio de educación de temas de colaboración intercentros educativos esto solamente os advierto o sea cuando veis que el financiador utiliza este tipo de recursos u otros diferentes pero que no sigue el modelo clásico de actividades os está transmitiendo cosas entonces ¿qué os está transmitiendo? por ejemplo en este caso porque lo conozco aquí era muy importante el tema de los aliados y es una forma de saber que no hay un campo de aliados para el proyecto que sea un poco un revolucion sino que lo que aquí se quiere saber es en cada grupo de actividades quién va a participar y quién no va a participar y qué resultado se espera concretamente de ese paquete de actividades no es una actividad por actividad sino que es por paquetes esto lo podríamos ver la semana que viene cuando hablemos de los indicadores hablaremos de una palabra del outcome que tiene algo que ver con esto a ver si la semana que viene me acuerdo y lo retomo sin más deciros que cuando veis ese tipo de cosas preparaos porque va a ser una formulación generalmente más compleja y donde el financiador está siendo más riguroso y donde está buscando cosas muy concretas sin más que lo tengáis en cuenta como advertencia lo que veíamos el otro día hay que revisar siempre el formulario del financiador para ver sus prioridades entonces esto es una pista muy clara de lo que está buscando el financiador y este es un ejemplo de cuadro esto es real esto lo traemos del típico modelo del IRPF que son como muy he quitado las columnas de fechas y tal pero bueno que son como tablas muy sencillas y ya veis la columna de descripción de la actividad no hay una descripción de la actividad entiendo que es el IRPF estatal que es muy común pon siempre lo mismo para que no os compliques la vida pero podéis ver que la actividad 3 y 4 pues es que se entienden muy poco o se describen mucho en otro campo o si uno del primer vistazo del evaluador pues se va a quedar con que van a hacer aquí entonces ya os digo que la descripción procurad concretar no recuerdo que limitación había de caracteres pero procurar ser concretos y descriptivos lo que decíamos antes estos cronogramas de todas las semanas de todos los meses del año vale puedo entender que un proyecto que tiene que ver con las personas que están en el centro ocupacional y gastos y dos que estos vienen todas las semanas y este proyecto es un proyecto que es permanente que está todo el año bueno pues miriam pero por lo menos quita agosto quita la semana de navidades y quita la semana de semana santa y en julio una semana que se van de vacaciones o algo pero no puede ser todas las actividades todas las semanas o sea esto está claro que se han trabajado entre poco y nada y lo mismo yo puedo decir o sea esto es un tema de formación en nuevas tecnologías vas a estar todo el año explicando cuestiones de privacidad o yo no no lo entiendo lo explicarás al principio o al final o en medio pero no vas a estar 12 meses dando la matraca con lo mismo entonces digo que esto son cosas que transmiten una dejade que hace que el evaluador diga si tú no lo curras yo tampoco lo curro o sea cuidadito con esto vale entramos en este bloque que es un poco cajón desastre donde vamos a ver diferentes campos cada vez más habituales sobre cuestiones que tienen más que ver con el cómo ¿no? uno muy habitual la metodología conviene que aterricemos que hablar de planificación central de la persona hace 4 o 5 años pues igual era un diferencial ahora mismo todo el mundo habla de planificación central de la persona incluso colectivos de personas mayores o de personas en situación de sin hogar con diferentes modelos o palabras pero viene a decir lo mismo entonces tenemos que podemos poner un párrafo 2 estándar de la planificación central de la persona explicando qué es pero tenemos que decir cómo vamos a aplicarlo en nuestro proyecto y detallarlo si hay buenos campos sobre la metodología en algunos formularios complejos es frecuente no podemos responder es que esto me pasó el miércoles y me quedé flipado porque decía la entidad a este campo lo he respondido en el campo anterior pues no pues vas al campo anterior cortas el trozo que estás respondiendo a este campo y lo pegas en el campo correspondiente y te lo borras un poco más ¿no? por eso yo os digo que que cuando hay varios campos sobre metodología habrá que entenderlos y lo mismo y si es un formulario muy complejo y no lo entiendo pues lo primero que hago es preguntar a un compañero oye tú esto cómo lo entiendes yo tampoco lo entiendo oye mandamos una pregunta correo electrónico al financiador tenemos una duda que respete a este campo y ya si tenemos una duda entre dos acciones le preguntamos dudamos entre si se entiende en este sentido o si entiende en este otro ¿nos lo puedes aclarar por favor? y ya está lo que os digo incluir ejemplos de cómo se va a aplicar la metodología en las actividades si son metodologías muy muy novedosas yo ahora empiezas a ver temas y alguna entidad empieza a hablar de temas de inteligencia artificial aplicada no sé qué exoesqueletos parece que suena bien pero perdón esta entidad sabe de este tipo de metodologías tiene profesionales no pues indicarlo oye pues esta metodología la vamos a aplicar porque hay una experiencia previa no sé dónde porque hemos contratado un profesional que viene de este ámbito y conoce evitar un poco que también lo veremos en los temas de innovación que no hay riesgo en proyectos clásicos está por descontado pero si veis que vuestro proyecto es un poco disruptivo en la que lo veremos en temas de innovación pues también en la metodología aclararlo lo mismo si creéis que vuestro proyecto tiene un valor diferencial porque participan diferentes agentes y posiblemente el formulario no tiene un campo para tema de aliados bueno pues podéis ponerlo aquí en la en la metodología en el modelo de intervención si la herramienta lo permite o se permite subir documentos adicionales este tipo de gráficos de flujos o bien del flujo que va a hacer del itinerario la persona con discapacidad o bien de los servicios que presta la entidad y marquéis en un color pues oye esto se presenta esta parte y los beneficiarios vienen de este itinerario y van a seguir luego en este otro este tipo de cosas son súper potentes porque tened en cuenta que el evaluador está venga a leer 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 y muchas veces le van surgiendo dudas de lo que está leyendo porque no sabe muy bien lo que estáis explicando y por una imagen bien trabajada en 20 segundos dice vaya ya lo entiendo entonces este tipo de recursos gráficos son muy potentes o bien de los servicios o bien del itinerario de la persona con discapacidad cómo va a functuar en el proyecto esto es muy interesante en la metodología a veces se nos llena la palabra se nos llena la boca con lo que decimos inclusiva 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 y en este caso claro si puedes un proyecto inclusivo y no lo discuto pero que tú pegues la frase de que se busca la integración e inclusión de nuestros usuarios en la comunidad de forma normalizada cuando previamente en la frase anterior dices que el proyecto se va a desarrollar en nuestra sede pues no le o sea cuando tú lo les des seguido no le veo ningún carácter inclusivo a que se haga en la sede puede ser inclusivo por otras razones pues punto y aparte otro párrafo y explicas cómo vas a buscar esa integración esa inclusión y puede que tengas cien actividades o cien tareas bueno o sea no juntes dos ideas que son contradictorias y detalla lo que decimos siempre detalla los puntos fuertes de tu proyecto en este caso el tema de la inclusión innovación en proyectos nuevos lo que decía antes tener cuidado si son muy disruptivos y puede sonar un poco de qué estaban hablando pues oye experiencia previa en actividades similares en proyectos si esto es una experiencia de un tercero suele gustar mucho si se ha hecho un piloto antes generalmente la palabra piloto suele gustar tanto si ha habido un piloto antes y mi proyecto responde al piloto como si planteo que voy a hacer un piloto porque cuando yo planteo que voy a hacer un piloto ya de antemano estoy dando por hecho primero que es algo innovador y luego estoy dando por hecho que el alcance de número de beneficiarios va a ser pequeño por lo tanto no me van a exigir que haya no sé cuántos beneficiarios entonces es una palabra comodín que a veces puede venir puede venir bien si uso un proyecto nuevo convendría explicar por qué lo arranco ahora por qué no lo he hecho hace tres años y puede haber razones oye capacidad de otra organización perfil de las personas beneficiarias contexto pero lo explico por qué ahora y luego si hemos hecho un proceso si es realmente un proyecto muy innovador muy diferencial y hemos hecho un proceso previo de valoración de elegir alternativas de bueno pues todo eso lo podemos expresar lo podemos contar eso le va a dar mucho cuerpo al proyecto incluso si anticipamos qué riesgos hemos identificado y cómo vamos a mitigarlos y bueno pues todo eso le da mucho al final lo que se trata es de trasladar a la formulación del financiador el trabajo que ya se ha hecho si no lo he hecho porque me he lanzado a la piscina y es una pues no pero si hemos estado dándole vueltas al proyecto un año de si sí de si no de cómo de por qué ahora de qué modalidad de si va a ser un tema un recurso va a ser un centro va a ser un servicio va a ser pues todo ese trabajo que hemos estado invirtiendo vamos a ponerlo en valor no nos vamos a callar proyectos de continuidad cuando tú a veces ves un form con financiadores que se repiten y ves un proyecto de una entidad en los últimos tres años la formulación es idéntica palabra por palabra falta de ortografía por falta de ortografía porque no han corregido ni los acentos que le faltaban las cildes o las mayúsculas pues obviamente eso desmoraliza un poco al evaluador te puedo decir la entidad es que es un proyecto que ya hemos toda la vida haciéndolo pero toda la vida no se ha hecho igual entonces aquí tienes que poner en valor lo que se ha ido cambiando para mejor muchas veces las mejoras que hemos incorporado en el año 2023 respecto al 22 no las acabamos de apreciar porque son cuestiones de detalle pero si comparo en vez del 2023 con el 22 lo comparo con el 20 ahí sí que puedo percibir esas mejoras y entonces yo lo que digo es en los últimos 3 años hemos incorporado o estamos trabajando en incorporar para los años tal y como primera práctica este año vamos a hacer una mini tarea una mini actividad todo lo que transmita la sensación de preocupación por el proyecto de interés en mejorarlo de tener en cuenta lo que van a opinar las personas beneficiarias o sus familiares eso hay que ponerlo en valor porque sean proyectos muy continuistas pero al final estamos transmitiendo un tema de innovación que siempre se suele premiar estamos transmitiendo un tema de mejora continua estamos transmitiendo un interés de la organización por el proyecto de que esto no se hace soltar caballero y sin pensarlo entonces eso es importante que lo transmitamos bueno aquí hay un ejemplo que este es un poco de nota pues de siempre en la nación siempre le han dado un premio pues ya se la le han dado un premio tiene un porcentaje es lo de siempre ¿no? tras 10 años de intervención cuento mi historia ¿por qué lo hago ahora? cuento datos un tema por ejemplo muy top top difícil igual de seguir pero bueno que se puede tener en cuenta otro campo cada vez más habitual los ODS primera advertencia es suficiente vincularlo con 2-3 ODS cuando se ven proyectos con 7 ODS vinculados me suena a que me he pegado entonces 2-3 si mi proyecto realmente impacta en más pues igual puede puedo quedar con los prioritarios para el financiador claro el que impacte en el ODS no es suficiente con que impacte en el título del ODS lo ideal sería que impactase como mínimo con la descripción del ODS o si no con las metas los ODS creo que son 169 metas o algo así cada ODS tiene pues eso 8 o 9 metas o 10 entonces bueno convendría que hiciésemos ese esfuerzo oye pues normalmente nosotros ¿con qué trabajamos? pues principalmente el ODS 3 de salud el 8 de empleo y el 10 de desigualdades oye pues esos 3-4 ODS que son de la entidad los más habituales vemos las las metas las metas que tienen los indicadores y son un poco los ODS que somos capaces de hacer ese siguiente paso de vincularlo con la meta no solamente con el título si somos una entidad estamos muy sensibilizadas con los ODS y los tenemos en cuenta en elegir proyecto porque hemos elegido un indicador de un ODS o porque hemos elegido la metodología lo decimos y luego si el proyecto lo sabemos muy bien hay que asociarlo cuidado con asociarlo al 5 y al 17 que es un poco comodín el 5 que es el de igualdad de género podemos asociarlo si nuestro proyecto tiene alguna actividad específica de género si nuestro proyecto tiene un colectivo donde las mujeres son mayoría pero es que a veces ves el objetivo el ODS 5 porque en el proyecto no discriminamos a las mujeres y dices coño que que menos o sea ojo con ponerlo por ponerlo y lo mismo con el 17 trabajo en red es como no decir nada entonces es mejor menos ODS y más vinculado y más con una conexión más directa que tirar por aspersión aquí tienes un ejemplo lo mismo un ejemplo muy de manual oye tres ODS y además en cada a cada ODS se termina especificando con qué meta se vincula el ODS esto está muy bien trabajado esto puede ser la meta la que podemos ir a la que nos gustaría aspirar en un futuro pero bueno es que es factible o sea que no es no estamos pidiendo imposibles con el tema de los aliados que también es muy común este campo similares aliados no estoy hablando de cofinanciadores estoy hablando de aliados colaboradores en el proyecto a veces hay gente que tira siempre que copia y pega el campo de redes de la entidad no aquí estamos hablando de organizaciones realmente implicadas en el propio proyecto no es de la entidad es que van a participar en el proyecto igual sería lo ideal lo ideal pongo el nombre de la entidad cuál es su papel en el proyecto y si esa colaboración está confirmada está pendiente de confirmar o esta entidad lleva colaborando en el proyecto los últimos tres años entonces eso da mucho más cuerpo lo mismo da más cuerpo tres agentes con estas dos ideas en cada agente qué va a hacer y desde cuándo o si está confirmado o no que copiar y pegar y poner plena inclusión confederación de empresarios de de la Rioja la fundación 11 ayuntamiento de Logroño y no sabes qué uno qué va a hacer entonces el poner por poner se va a evaluar mejor dos o tres con el papel definido y si está confirmado o no que por poner ocho que es copiado y copiado y pegado seguimiento y evaluación si nos preguntan por seguimiento y evaluación hay que concretar aquí lo mismo esto es muy habitual es copiar y pegar copiar y pegar planificación central de la persona es algo que verdugo no le disminuye la calidad de vida pero siempre todo el mundo pone lo mismo es muy difícil ver mañana la siguiente sesión veremos algún ejemplo de gente que sí que se moja con mejoras en la escala de calidad de vida en una dimensión bueno como mínimo aquí eso sería un indicador pero como mínimo aquí tenemos que explicar con qué frecuencia cómo si tenemos una línea de base si lo revisamos anualmente lo que sea lo mismo es muy habitual tenemos un itinerario personalizado con revisiones pero que no se dice cada cuánto quién se la va a revisar esto sí que conviene concretarlo lo mismo con tres párrafos concretos puede ser suficiente si hay actividades previstas de revisión del proyecto porque son proyectos nuevos son proyectos que pueden ser moldeables todavía indicarlo oye pues está previsto iniciar el proyecto y a los tres meses se da una primera evaluación intermedia que está planificada para ver si el proyecto está desarrollando tal y como estaba previsto con posibilidad de ajustar pues eso indicarlo eso lo que os decía antes con esos proyectos innovadores si he identificado los riesgos y cómo los iba a poder mitigar y luego aquí transmito la sensación de que soy consciente de que hay esos riesgos y de que vamos a planificar actividades para revisarlos estoy transmitiendo sensación de que el proyecto es innovador y está controlado la innovación no está controlado el riesgo ISO no copiar y pegar esto es muy común muy gracioso cuando la gente dice que es un indicador o que es la evaluación la evaluación consiste tal y hay que hacer una evaluación previa para diseñar la línea de base una evaluación intermedia y una evaluación final vale muy bien ya lo sé no me están diciendo nada nuevo esto es un ejemplo no digo nada digo que tengo como tengo la calidad tengo la ISO una evaluación de resultados es el listo fundamental para mejorar bueno pues muy bien pero tú esto lo puedes copiar y pegar en todos los proyectos que tengas un itinerario personalizado y hasta te quedas tan ancho pues no o sea yo no no esto no es lo que se busca sostenibilidad entendido como sostenibilidad medioambiental todavía no se pregunta mucho pero esto creo que va a ir a más entonces bueno como yo lo he dicho como no se pregunta mucho no me volvería loco pero sí que empezaría a pensar en la entidad en un poco en este tipo de cuestiones por ejemplo cuando hablamos la sesión anterior de tener un repositorio con toda la documentación oficial de la entidad y tener pues preparados una página para presentar la entidad otra página para presentar los proyectos más tal pues tener también una página o un párrafo o un apartado donde cuál es mi experiencia en temas medioambientarios de la entidad si tenemos certificaciones si no tenemos si reciclamos si no reciclamos si tenemos itinerarios si tenemos un proyecto vinculado si tenemos un huerto urbano o tenemos un área lo que sea bueno pues ahí tenerlo tener el punto de partida y cada medio año pues ir viendo si vamos afinando para tener esa parte como mínimo resulta y si un día nos piden pues tener una primera respuesta y si la en el diseño del proyecto hemos tenido en cuenta factores medioambientales ponernos valor oye pues es que en el presupuesto resulta que hemos elegido este producto este suministro que es un poco más caro pero es que es ecológico o es que hemos elegido que vamos a alquilar un coche y vamos a alquilar un eléctrico bueno o si en las actividades hemos elegido esta actividad en lugar de porque tiene un mayor impacto ambiental y porque creemos que bueno pues ese tipo de cosas si hemos lo mismo si estamos en el diseño y tomamos estas decisiones esto sería un cebo del proyecto lo que decíamos sería un atributo que luego habrá que contárselo al financiador sobre todo si vemos que lo va si vemos que lo que lo valora que es una prioridad suya es un cebo que lo pondríamos en varios sitios que no es una prioridad suya lo dejaremos caer y lo mencionaremos y terminamos con otros posibles campos que a veces nos podemos encontrar normalmente y aquí a veces en estos campos hay que preguntarle si no está muy claro viabilidad realmente la viabilidad normalmente tiene que ver con las posibilidades de llevar adelante el proyecto con lo que veíamos con el tema de los riesgos somos fiables es factible que el proyecto salga adelante tal y como está previsto pues sí porque tenemos experiencia capacidad recursos personas preparadas información suficiente las personas beneficiarias las tenemos son accesibles para nuestro proyecto bueno no hay ningún riesgo que pueda impedir que el proyecto se lleve adelante sostenibilidad económica normalmente como el proyecto lo van a pedir todo lo que tiene que ver con la financiación cofinanciación copago no copago suele tener más que ver cuando es a nivel cualitativo con lo que sería la sostenibilidad del proyecto una vez que termina la financiación que estamos pidiendo normalmente esto muchas veces se salva con el típico párrafo de seguiremos buscando fuentes de financiación hay un copago hay un bueno esto suele ser un campo que cuando preguntan muchas veces dicen bueno y esto como respondo no tengo muy claro lo mismo como viene que este párrafo poco a poco si siempre ponemos lo mismo lo vayamos pulviando lo vayamos afinando vayamos hablando pues eso de hay copago no hay copago alguna posibilidad de generar ingresos para el propio proyecto bueno y luego en proyectos que tengan mucho peso de temas metodológicos nos pueden preguntar la teoría de cambio aquí esto tiene que ver si recordéis con lo que hablamos el primer día del diagnóstico del proyecto del diagnóstico de la necesidad de causas y consecuencias de qué relación causal hay entre lo que vamos a intervenir y la necesidad esto normalmente salgo en proyectos muy grandes se trabaja a nivel más de entidad no a nivel de proyecto concreto sino que se trabaja más a nivel de macro proyecto de programa y si no hemos trabajado lo que digo antes si no hemos trabajado ponerlo en valor este es un ejemplo de una entidad no tiene que ver con un proyecto sino que tiene que ver con la teoría de cambio de la entidad bueno pues si esto lo hemos trabajado y el proyecto nos lo permite pues lo colamos que se vea que el proyecto no es una cosa que está en el aire flotando sino que es un proyecto que está inserto en la entidad y con una lógica de intervención planificada y termino en el caso de que nos permita el financiador aportar un documento propio donde describamos el proyecto tenemos que si este proyecto lo tenemos o sea si tenemos el documento preparado pues lo aportamos sin más a priori si tenemos que prepararlo prepararlo solo para aportar información adicional no lo que no tiene sentido es que tengamos un borrador en Word con los campos del formulario y tal cual lo subamos porque si para subir la misma información que estaba en el formulario pues chico para eso no lo subas ¿qué podemos aportar de valor de información adicional? lo que veíamos imágenes la que acabamos de ver la teoría de cambio imágenes que tengamos de los itinerarios de los procesos si tenemos una infografía del proyecto chula de típica que le hemos puesto la memoria ese tipo de cosas que sean visuales que aporten valor y que sean fáciles de comprender por parte del evaluador porque me iba raciando con lo anterior que es un documento que sea muy claro tiene que tener una estructura muy clara tiene que tener entre comillas títulos grandes letras grandes negritas bloques 1, 1, 1, 2 que sepa si se hace muy largo que tenga un índice porque el evaluador este documento llega ya con el proyecto muy visto en su esto se hace el último entonces ya ha revisado todo lo que tiene que ver con el formulario y a qué hora va a ir a ver si hay algo adicional con lo cual lo que le pongáis adicional tiene que ser muy claro y que lo vea rápido porque si no no lo va a ver entre toda la maraña entonces por eso es una estructura muy clara extensión recomendable 10 páginas no tendría que tener más para que tenga solo 10 páginas no es necesario incorporar nada de información de la entidad es un documento del proyecto la entidad os habrán pedido la memoria la página web las puntas anuales el formulario de la entidad no yo no pondría nada de la entidad no es necesario tampoco es necesario que ahora cada vez se va más los últimos dos años cada vez va más incluir citas bibliográficas incluir o sea no es un diseño o sea últimamente estoy viendo proyectos que realmente se asemejan más a proyectos universitarios que a proyectos de intervención o sea aquí con perdón no me vengas a contar una película aquí me vengas a contar lo que vas a hacer en los próximos 12 meses y eso lleva muy poca cita o sea aquí cuéntame cosas concretitas resultados indicadores metodología actividades no me no me cuentes cuatro páginas del Instituto Nacional de Estadística ni tres páginas de Saloki Verdugo porque es que no me aporta nada y lo que vas a hacer con eso posiblemente es que esas cuatro páginas de la necesidad y las tres de Saloki Verdugo de copiar y pegar no me permita ver lo que me has puesto de información relevante entonces id a lo que realmente aporta valor eso metodología pero concreta actividades detalladas que no me cabían es que tiene el modelo online tiene cinco actividades yo tengo ocho pues oye tres actividades más y el título que pongo son tres actividades adicionales para que la persona que lo vea vaya directo entonces yo os digo esto es importante el trabajar en lo que aporte valor y siempre si vamos muy justos de tiempo y tengo que ver qué me incluyo en este documento lo que hayáis visto como prioritario para el financiador ¿vale? venga terminamos próxima sesión tareas seguimos con la misma dinámica de la anterior seguimos trabajando en el proyecto y de nuevo en tres campos justificación del proyecto necesidad con tres párrafos es suficiente si queréis porque lo tenéis preparado queréis expandiros más expláeros más sin problema pero tres párrafos es suficiente cuadro de actividades lo tenéis subido en la página online pero solamente con lo que buscamos aquí descripción de la actividad objetivo específico fecha de inicio fecha de fin y número de participantes ¿vale? o sea cosas muy concretas porque como los indicadores lo vemos la semana que viene eso irá para la siguiente sesión actividades con descripción objetivo específico fecha de inicio fecha de fin y número de participantes objetivo específico los que me habéis pasado los podéis si queréis mejorar tunear repensar como veáis y lo mismo campo de metodología suficiente dos tres párrafos concreto y y aterrizadito dudas comentarios preguntas las personas que han llegado cuando había empezado la sesión por favor si me saludáis y me dices de qué entidades venís para que pase lista no te digo no me oí ahora sí ahora Ana de Dantoledo vale perfecto Ana Astrade Euson Asodema no hay nadie Astrade nadie a Solema tampoco y tampoco Deuson vale preguntas dudas críticas comentarios no lo tenéis todo claro estamos ya de viernes bueno pues lo dicho como siempre dentro de dos semanas pues para el miércoles a poder ser enviáis por favor las tareas y lo he dicho tres igual que la otra vez tres campos justificación dos tres párrafos cuadro de actividad de sencillito con nombre de la actividad descripción no nombre descripción de la actividad objetivo específico asociado fecha de inicio fecha de fin y número de participantes y metodología lo mismo dos tres párrafos y se suele esplayar más sin problema pero bueno con dos tres párrafos suficiente para poder tener trabajo para la sesión siguiente pues nada si no tenéis nada más lo dejamos cerramos por hoy muy bien muy bien pues nada buen fin de semana igualmente gracias nos vemos hasta luego hasta luego